Hola y bienvenidos a mi canal, mi salcón de aguja El video que os traigo hoy no tiene nada que ver Pues ni con maquillaje, ni con ropa, ni con productos de belleza No tiene nada que ver con esto, con nada de moda ni nada así Bueno, es un poco pues, ya está llegando el verano Nos empezamos a quitar ropa Y queremos pues vernos mejor, quitarnos estos queridos que nos sobran Pero que bueno, que hay gente pues al igual que yo Que es incapaz de hacer ninguna dieta Porque yo soy incapaz, yo empiezo un día Y al segundo, bueno que al segundo, al segundo día nada A la noche del primer día ya me la he saltado, me es imposible Además es mentira, parece que, no es que es mentira Es que parece que es mentira que cuando me pongo a dieta Más hambre tengo y más me apetece comer Cosas que a lo mejor no como nunca Pues bueno, hoy os traigo un caldo que más grasa Tengo aquí una receta Y nada, ahora voy a comentar Porque es nada, para perder un par de kilitos De forma, pues, bebiendonos este caldo A la vez que comemos Intentamos comer sano Sin abusar de grasas ni de dulces Vale, no es ninguna dieta Porque si fuera una dieta, pues, no soy nutricionista Ni soy médico No me atrevería a decirosla Y nada, lo voy a comentar Yo ya la he probado anteriormente Sabe a rayos No está para nada bueno A mí por lo menos no me gusta nada Pero la verdad es que te ayuda a deshincharte Y eliminar líquidos, toxinas Y bueno, esa retención que tenemos Sí que a un par de kilitos lo conseguimos eliminar Bueno, os lo leo Igualmente en la cajita de abajo Os pondré los ingredientes, ¿vale? Que tenéis que comprar Los ingredientes son Una col Un puerro Un pimiento verde Y una rama de apio Luego son cinco cebollas Y cinco tomates pelados Nada, muy sencillito Cogemos todos los ingredientes Los trituramos bien Los troceamos Los metemos en una maxi olla Bien grande Porque hay, por mucho que cortemos la bulta Y le llenamos hasta arriba de agua Le podemos añadir un cubito De tipo ave y creen De esos que venden bajos en sal Que son más light Que no llevan tanta grasa Tanta sal Porque la sal no retiene líquidos Lo ideal es no echarle un cubito ¿Vale? De ave y creen Ni de caldo Ni de nada Pero como yo os digo Está malísimo Bueno, le podemos echar un cubito Y bueno Algo hacemos, ¿no? Y nada Lo dejamos hervir Entre unos 30-40 minutos Pasado este tiempo Lo que hacemos es que lo colamos Lo ponemos en una botella O donde queráis colarlo Y durante el día Nos vamos viendo Pues a vasos Este líquido Que os digo Que sabe muy mal Sobre todo Pues antes de comer Y antes de cenar Sí que es verdad Que si cenamos Y nos acostamos Inmediatamente Porque nos hace ir mucho Al lavabo Y te lo vamos a estar En vez de dormir Vamos a estar toda la noche Yendo al lavabo Y bueno Con lo que son Los ingredientes Lo podemos triturar todo Y hacer un puré Y cenándolo a la noche Y ya nada Y ya nada No, ya está Y ya está Que es muy sencillito Que no tiene nada más Que bueno Todo el mundo lo sabe hacer Que realmente Yo lo he probado Y sí que noto Que me he deshinchado Porque la verdad Es que me he pasado Mucho este invierno ¿Qué este invierno? Este invierno, este verano Todo Todos los meses me paso Pero bueno Que llega el verano otra vez Y quiero por lo menos Un par de piquitos Y además Como el día es muy corto El mes en lo que he puesto Pues nada Llevo Dos flores aquí Un recogido ahí Un muño ¿Cómo ha salido? De estos así Despeluchados El maquillaje En ojos verdes Un poquito la manzanita Los labios llevo Un protector labial Un bálsamo labial Porque los tengo muy pelados Unos pendientes de madera Y dorado Un pañuelo Que imita a leopardo De animal print El estampado Una camiseta negra Porque bueno Ya hace más calor Pero todavía hay días que Bueno, no es verano Y un tejano cagadito Que os voy a enseñar Bajo la cámara Cintura alta La parte de atrás Y son así un poco Cagadetes de aquí ¿No? Pelín O mucho Y luego llevo Bueno Son más tipo Aquí abajo Pitillo Pero solo cagadetes de aquí Y con estas manoletinas Estas de aquí Y bueno, bueno De complemento yo Este anillo Que ya os enseñé Creo que en otro vídeo Me parece Y ya está No llevo nada más Y... Uy Que os subo Que os subo No me enrollo más Chao a todas O menos tractor Otra Cagadiene de aquí ¿Qué es lo que hace? No me enrollo más